que se desplazan, habitual y espontáneamente, erguidos sobre los pies, y con los brazos abiertos en forma de pértiga, las hembras cuando están preñadas, caminan sobre la tierra, a cuatro patas. Hembra y macho, forman un dúo monógamo, para reforzar sus lazos de pareja, comunicándose entre sí, con gritos fuertes en el caso de ella, más simples y temblorosos, en el caso de él. La mayor parte del día, la pasan buscando comida, desde el amanecer y dentro, de un territorio definido.